Bueno, te voy a probar, 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 con queso, con vuestro queso. ¿Te ha gustado? Ven acá, lo que se puede hacer es un queso. Muchísimas cosas, más de lo que nos imaginamos. Pues, principalmente la joya de nuestra empresa, que es el Comforte de la Valiana, que es el queso artesano, como bien sabéis, es uno de los más premiados. Y eso es el que hemos conseguido el reconocimiento del mejor queso de beza del mundo en un conjunto del Reino Unido. Por lo tanto, ha sido un reconocimiento muy importante. Y luego, como es normal en estos eventos, se desaprovechan para presentar novedades. Y bueno, estamos con nuestras novedades en concreto, que son unos tablitos de queso manchero, que son dados de aceite de queso manchero, pero la novedad es que se lleva incorporado en este caso rúmero. El rúmero. Y le vamos a tener también una gama de sabores, entre los que se encuentra limón, naranja, al pimiento. Por ejemplo, a este, este es el limón, al pimiento. Al pimiento. Y lo encontramos allí. Y luego también lo tenemos que dar a la albahaca, a la naranja, al mucho mejor. Y muchos más sabores que no tenemos aquí, pero la gama es amplia y presenta actualmente 12 sabores. Nos estamos presentando ahora en concreto en esta feria y se están lanzando esos 12 sabores. Ah, ¿me crees que este producto es la novedad? ¿Cuánto tiempo lleva este producto? Bueno, realmente comercializando, lo estamos comercializando hace 15 días. Ahí hemos esperado a que sea el volumen para... Voy a coger esto también, porque esto es un grosjeta. ¿También es nuevo? También es nuevo. Y de lo que se trata es una grosjeta con queso, queso mantejo, queso color urena, incorporando distintos tipos de productos. Pues mira, Ángel, aquí en cuestión de unos minutillos, hemos estado tú y yo aquí charlando. ¿Quiénes algunos hayan amesado? Ha molado, ¿eh? Todo un recito. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Aquilín? Sí, ya vamos a seguir fuera. Ahora vamos a hacer la otra, la que parece una aceituna, pero que yo ya la he probado, que no es aceituna. ¡Mucha suerte a la feria! Muchas gracias por vueltas, Ancita. Y felicidades por este, este es el maravilloso que tenéis. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.